hola a todos y bienvenidos a este canal llamado monar cabros hoy día estamos en un gameplay de amnesia de bunker y bueno y bueno gente acá estamos en este episodio donde lo dejamos en el capítulo anterior que fue después de visitar esta sala que necesitaba un código el arsenal exacto de la sala del arsenal y bueno lo que creemos que deberíamos hacer hoy sería encontrar el destornillador espera primero voy a encender el el generador que tenemos un montón de gasolina que encontramos por suerte por mucha suerte y ahora tenemos el generador bastante lleno y por eso lo podemos usar dirás porque estaba apagado bueno porque lo pagamos para no gastar más gasolina exacto porque si no terminamos gastando un montón de gasolina y todo mal yo creo que puede encontrarse por mantenimiento no hemos explorado mucho este lugar verdad que casi no lo esperamos que incluso diría que tal vez en alguna habitación habitación nos hemos olvidado algo tal vez cabe la posibilidad que nos hayamos olvidado algo lo malo es que no tenemos más bala de pistola entonces nos vamos a entrar a entrar a la criatura fuera ok si agarramos el de este tipo ok 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 este tipo está medio esquizofrénico así que mira puso algunas cosas acá sí montos de cosas que en las paredes está medio enloquecido porque imagínate vivir una experiencia de ese estilo este que te volvés demente creo que escuché una criatura acerca escuchó nuestro ruido de escucho el ruido de escucho el ruido de lo del pozo si furniut fur 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 rallenar necesitamos una piedra y donde hay piedras necesitamos a de rock de rock que chiste shhh de rock ayúdame shhh uhh ¿Qué hacemos? A, ¿qué pasa? Gue pasa eh? voy a a, este querés pelotudo , ¿qué pasa? , ¡EH TONTO! ven aquí está ahí bueno Entonces como hacemos Como podríamos Se va a abrir Bien Tranco Hay una piedra por acá Este lugar nunca lo exploramos Un segundo que el gato estaba interponiendo El área masiva Hay como explosiones muy fuertes Si, empiezan a ser mas fuertes Igual estamos en la primera guerra mundial Las cantidades de granadas y explosiones Que va a haber Son de proporciones épicas Extremadas Extremas Quien le diria extremadas Parece que no hay nada por acá Eso parece No hay ninguna fichita No Buena ficha Uh mira foto Uh Que es esto Pólvora Foto Nota Vamos foto Una mina Mira El explosivo de la entrada Y hay como Como coso no Es como un pilar griego O romano Si 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 Meio raro Como coso Decía viste Me parece que acá Esto Esto tiene que ver Con algo De la antigua Roma Iglesia Te imaginas Bueno Algo Este Fijate Fijate que no hay un agujero ahí Te estás encerrando con el monstruo No se si te hice cuenta Recién Me doy cuenta Prende la linterna Espera que viene Tal vez No vino Uh A ver Ahí está No Mira Estaba encerrado Pero se lo llevaron No pero Tiene cadena Si Estaba como Atado Espera No hay algo ahí Ya voy Ahí está No no Pero fijate en la cama de nuevo No se si vi algo O fue mi imaginación No Fue mi imaginación Olvídate Ok Nota Nota Vidrio Vidrio Foto Foto Fotito Para Instagram Una muñeca Y un Esto Esto Y esto que es Ah Eh Un dedo Un maldito dedo Bueno Bueno Ah bueno Bueno ¿A quién se le ocurre sacar fotos de esto? Al ir a dejar evidencia O A un demente No sé No sabe lo que hay en el mundo Ok Un demente que dice En vez de por qué Por qué no Exacto En vez de por qué Por qué no Es mejor pedir perdón Que pedir permiso Exacto Vamos La mejor excusa Para hacer una cagada Mejor perdón Que permiso A ver No hay nada más Por ahí De Rock De Rock Y su hermano De Rocky No Está Rocky Y The Rock Exacto Vamos Ok Somos franceses creo Me parece Me parece que De Rock Va a quedar atrás Eso nunca Dejare que pase No Me parece que De Rock Va a quedarse Atrás En algún momento De la historia De Rock No te vas Te quedas aquí Después viene la trama No Él no se puede ir No puede No debe La historia No piensa igual que tú Sí Pero yo sí Obvio Pero sí Vos sos vos Claro Por eso Si yo soy yo Pues tú eres tú Y yo soy yo ¿Qué te parece? ¿En dónde está? Por favor de esa luz Hay que dejarla de Rock Atrás Es muy lento Todo parpadea A mi alrededor No tires la piedra No 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 Pero ahora la piedra está al lado de las ratas O sea Te condenan Nos condenaste realmente sí No Realmente sí Exacto Precisamente Realmente sí No 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 necesitamos un, son una palabra, yo creo que la bestia no solo es como un demonio o algo sino creo que es un ser humano o era, porque aparte tiene apariencia humana no? sii y creo que tambien salio, alguien se transformo y por esa razon puede llegar a hablar un poquito ser una persona tal vez? yo creo que debe ser una persona porque tiene ropa, a menos que alguien lo haya adaptado creo que ropa no deberia tener es que fue mascota del diablo entonces le puso ropito, un busito, si por el frio, no un busito porque en el infierno como nadie hace tanto calor que hace frio, hace tanto calor que como el diablo es el diablo le puso un busito no, es verdad no, no, no viste como la nieve que quema? si pues el fuego se cogela se acabo rapidito el generador eh? no esta acabado el generador no 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 es que esta tan activo el generador me cago en todo hasta ahi me cago en todo no me lo creo ok no me lo creo te pregunto la bestia podra hacer mas agujeros? no creo porque si porque si puede hacer mas agujeros que le impide llegar a esta zona? uy como que, ah pensé que habia abierto The Rock lo dejamos al lado de la bestia como dije era demasiado lento, teniamos que dejarlo atrás y si lleva otra venta tal vez tal vez que tal vez podria cubri podria si podria hacerle frente y matarlo como puñetazo exacto bueno que te parece? bueno le hago como una magia asi voy a darle un golpe pero el cuando va a cubrirse yo eh salto lo agarro del cuello y lo mato arcandolo que te parece? épico y y messi eso me parece agarro si queres mi mas humilde de opinion que? me parece una mia exacto y por eso debemos hacerlo le falta poco al creador debemos aprovechar todo lo que le quito bueno aprovechar nada porque realmente lo unico que tenemos un poquito mas de luz la bestia va a aparecer de todas maneras me da igual sabes lo que es me da igual? osea 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 loco esta mas atras tiago en la zona oscura tu lo dejaste en la zona oscura ay pobre la dejé en la oscuridad lo siento mucho nunca pasar esto mas vale que aproveches el tiempo porque se llega a apagar la cosa y ya no le impide casi nada a la bestia para aparecer apenas te vea el chaval odia la luz procede a aparecer en la luz si 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 es una locura abro y me voy a la mierda no no para guarda 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 con lo que te voy a decir nada que ver guardo ok toques rogues poques duques la prisión y al arsenal ok lo supongo que el detonador debe estar en la prisión yo supongo que no por algo te lo marca ahi no? si no no verdad no? no si? si ok no se entendia nada vamos nos quedan 45 segundos mas o menos de luz la de ahí es luz a la derecha a la derecha pero atras ah no era ahi que boludo porque me confundi ehh y hay algo tio atras no no bueno the rock parece nooo te voy a matar the rock esta muerto tio no hay ni un hueco es en el otro cuarto es en el otro cuarto si pensé que aca tambien podria haber hueco no? osea baa ok ok no botiquin 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 oñiquin voy a tirar esto agarro el botiquin osea Everybody mas rapido Badda OPTIQUIN no? o tiquin si el tipo has hecho algo para ver mal ok vamos a regresear sobre el botiquin designers earthquakes ¡Bien! ¡Hemos regresado! No encontramos una mierda. Lo único que encontramos fue un botiquín. Listo. Exacto. Eso fue todo en la película. Se me ocurrió algo. ¿Qué? ¡Vamos! Y listo. Se me ocurrió que lo que podríamos hacer es hacer algo. Se me ocurrió que podríamos ir hacia la zona esta donde había un trozo de carne. O varios, mejor dicho. Agarrar ese trozo de carne. Distraer a las ratas que estaban en ese pasillo. Puedo cruzar el pasillo a ver qué hay. Bueno, dale. Pero ¿qué zona de carne? No recuerdo ni una zona donde haya cosas de carne. Acá en el cuartel de seguridad. Cuartel de soldados. Eso. Eso. Vamos al cuartel de soldados. Agarramos carne. Distraemos a las ratas de mierda. Y nos vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, a do de pelucituch. Ay, Dios mío, que no se nos acaba la luz. Se nos acaba la luz. Aparece la ratita caminando ahí. Ahora de tranquila la rata. Lo escucho. ¿Tú también lo escuchas? A suerte no es sorteado. Cambiando la muerte. A ver, ¿ve la foto nueva que agarraste? Una foto, ¿no? ¿Qué? Ah, hizo la luz para la sala de comunicaciones. Pero nosotros lo supimos antes. Ah, claro, muchacho. Antes. A ver, tira una... Tira eso. ¿Cómo? ¿Esto? Sí, sí. ¿La bengala? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Ah. Había lo dicho antes, tío. ¡Ahí viene! Vamos a ver. Es que tú era la bestia. Ah, esto es miniatura, tío. Miniatura. 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 Perfecto. Se fue a la mierda. No, todavía no. ¿Sabes qué? ¿Y si voy a mi casa? No. El bicho seguía ahí. No. ¡Echate! ¡Cállate! Te haces una bengala, tío. ¿Qué más esperás? ¡Que se calle! ¿Cómo se va a callar? Te dices... ¡Cállate! Y listo, se calle. Pero esta es salir respetuosa, eh. Muy respetuosa esta bengala. No me gusta. Deberíamos haberla vendido. ¿Vendido? A la bestia, ¿no? Para que tenga luz en la cueva. Claro. Y si no... Para... Mira, mira qué lindo. Bueno, iba a hacer un chiste con la lámpara... Bueno, la bengala, pero... Desapareció. Bueno. ¡No corras! ¿Está yendo por la puerta? O no. No, sigue caminando aún. Sigue caminando. ¡Qué raro! Está ahí. Siento como que... Algo se mueve por ahí. No se ve nada. ¡Métete en un agujero, chau! ¡Dijo de romper! ¿Se fue? Salió otra vez. Se metió en un agujero y salió otra vez. ¡Hijo de puto! Prende una linterna. Prende la linterna. A ver cuántas... A ver qué tan cerca está. Ok, está básicamente en la puerta que está... Al frente a la derecha. ¿Verdad? ¡Qué feo! ¡Maldito hijo de perra! ¡No! Lo mató. Bueno. Algo salgo. Algo salgo. Bueno. Morimos. Al menos descubrimos que la criatura... Puede aparecer. La bestia... Es... Sí. Nos puede ver. Exacto. Hay que darle... Ver un lado positivo a las cosas. Sí. Nos puede matar. Es un lado positivo saberlo. ¿No? ¿No? Dime que sí. Ya sé. Vamos más rápido. Más rápido. Más rápido. ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan rápido? Como el Francesco. ¿Qué Francesco? Velocidad Francesco. ¿Y por qué no Rayo McQueen? Porque... De hecho creo que... Francesco venció al Rayo McQueen en una carrera, ¿no? Creo que McQueen lo dejó ganar. No recuerdo. No tengo la menor idea, pero creo que sí. Entonces fueron chicos mejor. ¿Qué? Dejá la bengala. La bengala. Re molesto era. Ya empezamos luego con el mismo. Pero ahora sin bengala. Lo mismo, pero sin bengala. Lo mismo, pero más barato. Exacto. A ver. ¿Y si es lo mismo? Utilizamos la carne para distraer las criaturas, viste. Distraemos las criaturas. Y luego, ¿qué hacemos? O sea, literalmente no sirvió para nada lo que hicimos. Podemos ir corriendo también, ¿eh? Pero está acá. ¿No importa? Un lugar está repleto de ratas. O sea, que nos matan las ratas. ¿Al Francesco le va a importar eso? Sí. Porque les pincha las ruedas. Así que bueno. Tenés razón. Hay que ir. Así que sí, sí importa. Mi pregunta es, ¿los autos de Kars son tamaño humano o tamaño auto normal? Si fuera en tamaño auto normal, significa que todas las edificaciones de Kars son realmente grandes. O sea, serían mucho más grandes para nosotros debido a que es en proporción al auto. Exacto. ¿Y cómo mierda construyeron un montón de cosas en los de Kars? Claro. ¿Cómo hicieron un sistema de aviones? ¿Cómo los aviones decidieron llevar a... ¿Por qué estamos hablando de Kars si estamos en un videojuego de terror donde no tiene nada que ver? Donde hay una criatura que nos persigue cada vez que sale un agujero. ¿Qué tiene que ver, Kars? Tengo amnesio, no recuerdo nada. Bueno. Tratando de justificar el amnesio del personaje para hablar de Kars. A ver. La única cosa que puede relacionarse con Kars sería que vamos rápido. Que podemos andar. ¿Por qué? ¿Los de Kars no andan? ¿O sí? No. Conducen. Ah, es verdad. Y tampoco conducen al mismo tiempo. Es verdad. La única cosa que tenemos es que estamos vivos. Ahora estás hablando de lo que estás haciendo. Se metió. Mira que bueno hablar de Kars y nos hizo protestar tanto tiempo que se terminó yendo de aburrimiento. ¿Qué? Claro, o sea, la bestia. Al oírnos hablar tanto de Kars se fue de aburrimiento. Claro, dijo. Váyanse a la mierda, hijo de puta. Vámonos. Bueno. Eh, ole. Salchicha con buré. Eh, eh, ole. Ok, creo que nos oyó una rata o algo por el estilo porque ese ruidito no fue de... Eh, voy a... Voy a estar tomando... Voy a darles un abrazo. Exacto. Ese ruido fue de... Te voy a matar porque te acabo de escuchar. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, no? No. ¿Qué estoy haciendo? Corriendo. Ah. ¡Está al frente! Era todo al revés, pero se escuchaba como si estuviera al frente. ¡Porcúr! Cerra. 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 ¡Fra! ¡Fraca! ¡Llorando! Apareció al frente, tipo, hola, ¿qué hace? Aparte terminaba llorando el tipo, viste No es típico, viste Se puede llorar por la frustración ¿Por qué? ¡Maldito! Bueno, conseguimos lo que queríamos ¿Para qué guarda la carne? No, porque no la necesitamos Ha sido todo para nada Eso no es solo un trozo de carne ¿Eso? Es un corazón, creo No ¿Tiene una arteria? No Tiene carne ¿En serio? Pala, pala A ver, lee la descripción del objeto No se puede hacer nada con él Los soldados no deberían consumir carne caducada Es mejor usarla para atraer Arredores Y otros parásitos del búnker Se puede lanzar Ok, no dice nada de que es un corazón Pero yo acabo Puedo consumir la carne ¿A mi casa? Pará ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces? Bueno, no sé Inútil Bueno, quizás nos mate Pero sí, dale Bien A tratando de abrir la trancada, viste También podrías prender la luz, ¿no? Ah, eso no Puedo hacer todo o menos prender la luz ¿Me entendiste? No estoy entendiendo nada Te he visto como cuatro veces ir a la derecha Cuando esta vez fuiste a la izquierda No sé si mi mente está totalmente rota O qué onda Perfecto Mandarina Qué suerte que funcionó Porque si no, no servía de una mierda Ahora, la pregunta es ¿Cómo volvemos? Esperemos encontrar carne acá Está ahí ¿Qué es esto? Me recuerda al final de Hello Neighbor, viste Cuando 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 vas corriendo Perdón, al final del capítulo 1 Creo que era Sí Cuando vas corriendo por una parte Que linda vaga Rato, no traigo Rato, se mierda Al menos está abierta la zona Para, necesitamos carne otra vez No, necesitamos curarnos No, no, necesitamos carne otra vez Para pasar por las ratas Ah, bueno, venga Venga Venga, tío Bien Si te mata, te mata Si no, está bien Ven aquí Te reto El verdito Vamos No Ayuda Bueno ¿Qué se le va a hacer? Ahora sí Podemos ir con libertad Bueno Estos nuevos faroles Hacen un ruido de mil demonios No suelen de nada En el campo Los alemanes Pueden oírnos Dándoles cuerda Desde kilómetros Soldado Francois Ayart Este Es exactamente lo mismo Que tenemos en la mano Así que Qué risa Qué bueno Estoy quedando sin voz Creo que No tengo voz Un chabón Decía cuatro palabras Ok Vaya Qué interesante Un pasillo Recuerda la carne No puedo Está temblando ¿Te sentís bien? No 3 capítulos De 2 a las 3 de la mañana No puedo Qué lindo Mátame ¿Te quedan vendas? 20 Y un botiquín No tengo nada Espera Voy a esperar Si hay más ratas Puedes pasar corriendo Por el pasillo Si te das cuenta Cuántas Espera Un mapa Hostia Tío Pero va a traer a pena No tengo ni idea Internita Venda Bueno no venda Coso de venda Se llama venda Pero Me cago Pero nada de gas No me sirve una mierda La caja Poner la caja en el coso Para que no salga el bicho Bueno No sé No pero acá salen ratas No del bicho Bueno que no salgan ratas Entonces Ganamos de todas maneras Bueno ahí sí Un costal de papa Voy a curarme Enfrente de su cara Para que vea No me podés hacer La salga ¿Viste? Para como que Enfrente de su cara No sé Si es que está ahí Está ahí De hecho Mejor me voy a la mierda Rata de mierda Aprovecho Otra vez con lo mismo Bueno Ahora lo que tenés que hacer Es curarte No no Ahora no Ahora no Guardo Guarda guarda Tenés que pasar por la rata Curarte Y seguir adelante Tengo miedo Ok Espera Vamos por este lado ¿Qué? Vamos por este lado Recuerda que si vamos Por este lado Vamos por ese lado Ok Mil años sin usar Es entrada Entra o salida Ambas Ah ok Voy a tirar una venda Al bicho Y va a ver Le tiro la lata Y listo Se muere Se muere El miedo Corre Ah Puedes salir de ahí Maldito No me atraparás Corre Mis piernas Cuídate Me curro otra vez De la pared Ah Shh Por eso hermano Uh 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 Bueno Bueno Opa Todavía no me hago otra venda Por si las dudas Porque como que por si las dudas Shh Tío Tío Que te asustado El resultado Hacete una venda Tío Si ocupas menos espacio Espera 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 Oh Giraud Código Toma Maldito Tenemos Código Au 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 Procedería a partirse la pierna Disculpe Disculpe No hablo bestia Ah Estoy perfecto Bueno A ver la fotografía La selfie Un tipo borracho No Está Está haciendo Molotops Que bonita Que por lo que veo Que está acostado en su cama Y todo destrozado Creo que Que no le funcionaron mucho No si le funcionó Si el puso molotop Pero está muerto Pero puso molotop Las utilizo para sobrevivir O no O si O no ¿Ustedes para que las utilizo? No sé Tú dime ¿Para sobrevivir? Quizás No se le entendía nada Está al lado nuestro No lo veo así No lo veo así No lo veo así No lo veo así No puedo No lo veo así ¿Te gustan los juegos de terror? Sí Me encantan Pero el resultado Temblaba una banda Hay que hacer silencio No puedo Sigue caminando ¿Por qué no te vas? ¿Y si me curo sin curarme? ¿Qué pasa? No, no, no No, no, no No, no, no No va a pasar 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 Está subiendo las escaleras Está evolucionando Está volviendo Está volviendo Sambaje Aparte de que Ya no, Sambaje Está evolucionando Maltito Abre la puerta A los videos y parque Viste Taaaaan Te vas a tomar el micrófono Y estamos hablando Todo el tiempo Así que Nosotros ahí tranquilos Chargando De cualquier tema Y el tipo Viéndonos Me imagino la escena De repente el tipo Ve hacia el coso Y estamos nosotros hablando Hacia el mueble Claro, claro Y por eso Y está la puerta abierta Nosotros no damos cuenta Porque estamos así De revés Y el bicho ya abrió la puerta Y todo Nos está viendo ¿Son imbéciles? Voy a esperar Que se den vuelta Aparte ¿Cómo hablaban dos personas Al mismo tiempo Si era una persona sola? El tipo Hacía un dilema existencial El monstruo La bestia No, termina siendo Que la bestia Era el segundo hablador El primero Era el tipo Y la bestia Termina todo confundida Y muere O sea, tú Sí, pero no Pero yo ser la bestia En ese caso Sí Por favor Tuve una teoría rara No puedo No puedo No puedo No puedo No logro ver nada Y si me curo Y si me curo Tendré dos vidas Tengo miedo Y si me curo Tendré dos vidas Claro, tío Claro, tío Dos más Dos más Cuatro ¿Por qué siento que hay más luz? Ayuda Es porque él está ahí No era bestia ¿Quién? Cristo rey A ver ¿Me estará yendo? ¿Seguirás ahí, maldito? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Puedo violentar? No ¿Qué? Pero Maldito Lo único que me queda Es matarlo A mano A ver ¿A usar la linterna? Ya sé Rompe una lata Y con el filo de la lata Le entierro la lata En el cuello Y si viste Lo mata De una Ok, creo que está dentro ¿Del cuarto? Puede ser O del bunker No, está afuera Eso fue la puerta No Que mierda Modo de espectador activado Epa No, que mierda En serio Que bestia ¿Qué es esto? Este... No estoy entendiendo nada Mira por donde pisas ¿Qué decís si acabo de atravesar todo el mapa? No, aparte caíste Pero apareciste en ningún lugar Caíste, apareciste en ningún lugar Caíste, apareciste en ningún lugar Pero he sido machetado Si hubiéramos ido directamente Al final, viste Y íbamos al final del juego Speedrun Bueno, bueno Bueno, a repetir todo otra vez Que lindo El tipo no se abrió la puerta El tipo no se abrió la puerta ¿Te das cuenta? Si puede abrir puertas Puede ser machetef 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 Masterchef ¿Qué tenía que haber aparte? No, porque podría así Así poner, viste Poner orégano ahí ¿Eh? ¿Lo sentís bien, Tiago? No Ay, que se me enlaque el hueco No, vayas al mismo lugar Ve por otro lugar Por el escalero no Siga al frente Espérate Estás poniendo en el mismo lugar No, te metiste en un lugar lleno de ratas, Tiago ¿Qué iba a hacer yo? ¿Te debiste curar? ¿Cómo? Estaba atrás mío Pero... Que ponga pausa Sí, obvio Por supuesto Sí, obvio Voy a parar ¿Cómo me lo habré pensado? Voy a parar un juego online Online, tío ¿Dónde estás, bicho? No sé, pero me parece que lo estás haciendo Lo estás haciendo medio... ¿Ilegal? No No Es medio complicado, Tiago ¿Peligroso? ¿Por qué no hay más ratas? ¿Por qué no había más ratas? Aprovechemos el bug Es lo único que estaba para decir ¿Por qué no había más ratas? Fui tan rápido que el juego no cargó Espera, espera Ya está eso activado, ¿no? Aleluya Aleluya Ni tanto Había dos botes de gasolina ahí ¿Qué tal? Johnny y la madera Vamos Johnny y la madera Tengo miedo Tengo miedo Un poquito Tengo miedo Creo que incluso Que va a entrar Se vio una figura ahí ¿Por qué no te tranquilices un poquito, pelotudito? ¿Por qué una cosa? Insultando a la bestia Pero se vio una figura ahí, ¿viste? Todo épico ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Cuántos sonidos de mierda ¿Para cuándo te vas? Chiu, chiu, chiu Estoy haciendo ese sonido El rata alcantarizado Si no lo ves, no te ve Si no lo ves, no te ve Si no lo ves, no te ve ¿A dónde te vas? ¿Eh? Se vio vuelta, ¿viste? Se vio vuelta, ¿viste? ¿Qué decís? Disculpame Hablando Hablando español latino Of course A mí mucho no I don't speak Spanish ¿Viste? Cuando el bicho termina Cuando la bestia Aparte decía I don't speak Spanish Y eres English No hablo español Y da igual Porque el bicho habla inglés Se fue Prende la linterna No, no, no Si no, el mapa ¿Es una cárcel? No Prende la linterna, tío Para ver mejor el lugar No, no, no Pero si no está ahí Pero si la prendo Puede estarlo Bueno ¿Ves? Si no fuera por la linterna Si no fuera por la linterna Pero aparte ni la agarró, viste La foto A ver ¿Cómo están Están quemando los cuerpos? Claro Ok, aproveché y cargá la pistola Se me ocurrió algo Se me acaba de ocurrir una idea Pero ¡Espectacular! No, no vas a reventarlo Lo atraigo Bien, eh Lo reviento Primero Quizás no le afeite En el peor de los casos Segundo A lo mejor Necesitas esa bala Para otro momento A ver, ¿qué hago? ¿Guardo? Podés guardar Pone gasolina Porque eso está conectado A la electricidad ¿Entendés? Guardo, guardo Sí Tenés tres tachos de gasolina ¿No? O dos Tres Tres Bueno, entonces usarlos ¡Kamikaze! ¡Rata de mierda! Como que te hace más daño De lo que debería, eh Sí, sí ¡Vamos a ganar! Y aparece la silueta, ¿viste? A la silueta de la bestia ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno Ya tenemos Al mapa Esta es Una perfección perfecta Nada que ver Yo decía Mapa de la cárcel No, no, no ¿De la sala de mantenimiento? ¡Arsenal! ¡Es de Arsenal! No La sala de mantenimiento es ese mapa No estoy entendiendo nada Sí, sí Sí, sí, sincero ¡Mira! ¡Míralo por vos mismo! La parte morada Es el mapa que desbloqueamos Mantenimiento Ah, ok Perdón ¿Ves? No estoy complicado Entenderlo No estoy complicado No estoy complicado Acabo de guardar dos veces Me da igual ¡Aaah! Con la fuerza que tengo, eh ¡Curate! Tengo que curarme cuando vaya Cuando estás en... Ah, no Pensé que teníamos... Me acordé, dije ¡Ah, tenemos nuevo código! ¿Es verdad? Dije No, no No, la otra vez descubrimos un nuevo código ¿No? Sí ¿Ahora sí te vas a curar o no? No, mañana Dale Vamos Pero... Si vos te quito ¿Con qué otra cosa te vas a curar? Dos trapos sucios No, verá, verá Hay un coso... Va a curarte Una venda En el armario ¡Ah! Mirá Tramposo ¿Qué haces acá? Curame Ahí va Ahora sí Podemos explorar con más libertad Sí No, ahí ya está curado Atento con la pistola Porque cuando la necesites La vas a necesitar ¿En serio? Fijate Pensé que no Ah, por ahí creo que estaba... ¿Me solucionaste la vida? Por ahí estaba el... No, no Trapo Hace una venda ahora Tranquilzate un poco igual Pero daño a mis sentimientos ¡Oh! Tienes que prender la electricidad ahí ¡Uuuh! Está complicado, ¿no? Está por ahí Ah, esto es perfecto Usa Rocky para otro momento No para ahí Hay una puerta ahí al frente No es un armario Ah Qué bueno ¡Bueno! Está en las cercanías Ahí está El code Ahí está Molotov No puedo agarrar Bien La foto Ahí está la foto Sí Espera, espera Hay algo ahí en la mesa también Chavo, espera Es la molotov No, no Ahí No, Tiago No, T de combustible Ah, en la zona de la carta Ah ¿Eso? No, pero hay una cosa ahí que para cortar, ¿no? No, pero esto no sirve para nada Ah, no sabía Es que no... ¿No recuerdas que estaba en la cárcel? Ah Ok, nada que ver Exacto Re relajado el tipo, ¿viste? Está para abrir Mira, me aprende ahí ¿Qué es eso? Fijate, Tiago Fijate Uh Eh Prefiero no ir Gracias ¡Cúllate! Puedes pasar por ahí rápido Pero acá se moviendo Ahí está la rata al lado Pero ¿por qué me dañan? Porque estás al lado, Tiago Sí, pero no tanto Sí, estás apegado Abre la puerta de metal La bola fue un chão No, abre No vengas No estoy aquí No estoy No estoy Disparo Eso fue ahí Y a ratos también Saltando Saltando A lo Mario Bros ¡Vamooos! Se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, Tiago ¿Seguro? No ha asustado el tipo Buena Buena Buenas, tíos Buenas, tíos Una broma de linterna Tendría que curarme, ¿no? Sí, hacete una venda y prender la linterna para fijarte bien que hay Ya voy Pa, pero que molesto que sos Un palo ¡Epa! Antorcha, ¿y con qué escendes la antorcha? Fósforo ¿Y dónde está? Encendedor, perdón En una de las casillas ¡Vamos! ¡Ahí está! Bien Ok, gasolina Este lugar lleno de ratas Bueno, bueno, te dejo tranquila Cálmese ¿Nos vamos ya? Sí Tenemos dos códigos Debemos poner uno Voy corriendo ¿Puedes intentar? Ya vimos eso Sí, ya vimos todo Sí, sí Menos es el lugar donde no podíamos pasar Tenemos que ir ahí ¿Ahorita la antorcha sirvió para ahuyentarlas? Está apagado la luz Ah, no Bien Encerrate y curate Con qué Ahorita que gastás una venda En eso ¡Epa! Ah, mirá Qué suerte Igual te tenés que llevar La antorcha por si acaso Parece que tengo la camisa de la suerte Parece que tengo mis camisetas de la suerte Muy bien Bien Ponemos magasolina y apagás el generador Apagás No No, porque hay que utilizar el código No, porque hay que utilizar el código Verdad, tienes razón Perdón ¿Ves? Soy malito que tú Recreído el tipo Vale, vamos rápido Vamos Ahí ¿Dónde es ahí? Era Acá no era Acá ¡Enciendedor! Ah, bueno Ah, pero Tenemos nuestra camiseta 2, 5, 6, 8 2 5 6 8 Parece que llevo la camisa de la suerte A ver No enciendas todavía nada Realmente no hay que Descender nada todavía Sí, sí Bien 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 Guarda y apaga el generador Voy a parar primero Y yo creo que podríamos despedir el episodio aún por aquí Yo creo que no Vamos a ver Guarda un momento Bien Ahí Espera, cierro esto y ahí guardo Nunca cerramos eso Guardo No sabes que prendo y guardo Estuvo bueno el episodio, la verdad Estuvimos descubriendo bastante Hicimos algunas cosas Tenemos ahora un encendedor Que nos podría servir para bastantes cosas Supongo Para la torcha No solo para eso espero Porque si no va a ser No solo para la antorcha No, para la Molotov también Listo Ahí está Así que bueno Recuerden Suscribirse Darle like Y activar la campanita De notificaciones Cuando hacemos nuestros próximos directos Shorts Videos Y directos de este juego Otros Exacto También recuerden comentar Que les pareció Si tienen alguna recomendación O consejo Y bueno Sin mucho más que decir Muchas gracias por vernos Y nos vemos En el próximo episodio Chau chau